Bueno mi gente, les quiero presentar la belleza que Frido Industrial acaba de lanzar es la hidrolavadora, de verdad 100% industrial, la FRHI 1950 es una potente lavadora para que usted lo pueda lavar su moto, su carro y parte de su casa y de verdad está en todo ahorita la voy a abrir y les enseño el camino y aquí está la belleza y de fácil y sencillo, se la puede montar uno super leviana, facilita de guardar, muy pequeñita pero muy poderosa así que pronto le vamos a hacer un video ya usándola para que usted vea que nivel de lavadora Frido Industrial, oiga se lo voy a dejar aquí arriba para que usted siga la página y busque todos los productos de la línea industrial de Frido ¡Gracias!